SACANDO LA BASURA 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 En este segundo episodio hablaremos de la película Luna Nueva La segunda parte de la saga Crepúsculo Adaptación de la autora Stephanie Meyer Comienza la película y Bella va a cumplir 18 años Que yo la miro Y digo Pero si esta el doble de Morena que en la primera peli Que es esto 17 años en Fénix Topal y Ducha Y un año Ahí casi en Canadá Y coge color Eso es ciencia ficción Meyer Lo de los vampiros Eso no cuaja Lo de... Pues nada más Empezar la película A Bella le pone un trabajo en el instituto Sobre Romeo y Julieta Que tú te preguntarás Y eso que viene Ahora nada Pero vendrá, vendrá El detrumente de Luna Nueva llega cuando Edward Está hablando con Bella en el bosque y le dice Verás Bella Llevamos 10 años viviendo en este pueblo Y a mi padre no le cambia la cara Podrían descubrirlo Que yo me quedo así pensando Y digo 10 años a tu padre sin cambiar la cara Y pueden descubrirlo Y tú y tus hermanos que tío Que lleváis 10 años en segundo bachiller Que a vosotros nos pillan o que Que son idiotas en ese instituto Vaya excusa de mierda Edward Vaya excusa de mierda Pues como Edward le ha dado la noticia del bosque Se va y deja a Bella ahí Y Bella Se tira en el suelo en posición fetal Y se pone a llorar Pero no hasta que se duerme eh Hasta que se queda inconsciente Con la lluvia y todo cayendo ¿Qué dices? ¿Pero cómo te quedas inconsciente mientras llora? Que sí, que sí Que la tuvieron que rescatar y todo Que si no la ponemos ahí en el bosque Que estar idiota eh, Bella Que estar muy idiota A todo esto que Bella se repone un poco Pero pasan los meses Y la tía pasa muy malas noches Pero muy malas noches Con unas pesadillas Pero no pesadillas normales eh Pesadillas gordas Que se retorce y todo Ni ve el lindo hablar en el exorcista ¿Qué tú dices? Tía Tranquila Que te ha dejado el novio Que no es pa' tanto Que no, que no Que todas las noches eh Todas Y yo Que soy muy de pensar ¿no? Digo la tía esta ¿Verdad? ¿Cómo ha llegado a los 18? ¿Si esta idiota? Si la tendría que haber palmao ya 4 veces Desde que la conozco Bella Centrémonos eh Que no llegamos a la última peli Entonces vemos que la trama avanza Y cada vez que nos encontramos a Bella En una situación de peligro Aparece Edward Ahí A los fantasmas A los Casper ¿Que tú dices pa' qué? Pa' avisarle de los peligros Como es tonta Que está en peligro Y le dice Ey cuidado Y ya está Que si la tía sigue Sigue Meyer ¿Qué pasa? Vampiros que brillan Vampiros que aparecen como fantasmas Así no se escriben los libros eh Te inventan muchas cosas Es que me voy a encontrar una escena Con el culen comiendo alioli Y como si no pasara nada No Meyer no eh No Y a todo esto Como el Edward Está ahí que está Que no está A los espectro Pues entonces Bella Que necesita un poquito de compañía Se acerca a Jacob Que primero piensas Deja en paz al chaval Que es un crío Que tiene 16 años Que luego Lo ve sin camiseta Y dice 16 ¿Tú tienes por lo menos 28? ¿Qué pasa Jacob? Nos hemos estado ahí Machacando En el gimnasio de la reserva india eh Y que después de fijarme mucho Caigo En que Jacob Ha salido 8 veces Y 7 Iba sin camiseta ¿Qué digo? ¿Qué pasa Jacob? ¿Que eres alérgico al algodón o qué? Que estás casi en Canadá Que ahí hace mucho frío Que es que encima En la mitad de las escenas llovía A todo esto Bella sigue enamorada de Edward Y con Jacob no quiere nada Está ahí calentándole la polla Bella Que eso no es de lobas eh Eso es de zorras Que a todo esto Hay que matizar Que Jacob es un hombre lobo Que a Bella le costó descubrirlo El doble que que Edward era un vampiro eh Tía despierta Que eres la prota Y te pierdes la trama Volviendo a lo de Jacob De tanto verlo sin camiseta Yo pienso Tío Si te has hecho la depilación láser ¿Cómo coño cuando te transformas en un lobo Tienes tanto pelo? Continuando con la trama Por diferentes golpes del destino Edward cree que Bella ha muerto Entonces Edward decide quitarse la vida Meyer Con que era esto eh Con que era esto Así que Romeo y Julieta Estás comparando tu libro de mierda Con Romeo y Julieta Muy bien Muy bien ¿Tú quién te crees que eres? ¿Shepir? ¿Tú no eres Shepir, Meyer? ¿Tú no eres Shepir? ¿Esta historia la ha cagado el gordo de ese bene eh? En fin Edward sigue erre que erre Que quiere quitarse la vida Entonces va al Vaticano A hablar con los culturis Los culturis son como los vampiros que más mandan Los que crean las leyes Entonces como se ve que es súper difícil Matarse a sí mismo si eres un vampiro Pues va que lo maten ellos Pero ellos no lo pueden matar porque no ha hecho nada malo Entonces decide quebrantar la ley más importante Para que los vampiros lo condenen a muerte y lo maten ¿Cuál es esta ley? Pues revelar a los demás que eres un vampiro Muy bien A esto Bella se entera Y enseguida coge su coche y se va a salvarlo Que yo digo Meyer ¿Sabes algo de geografía o qué? Que está en Washington Y se va al Vaticano un coche a salvarlo No tendrá mucha prisa, ¿no? Entonces llegamos al clímax Y vemos a Edward Que está saliendo de la iglesia Se quita la camisa Avanza Cruza el portón Y entonces Aparece Bella Justo cuando está a punto de llegar al sol Se le echa encima Lo mete dentro de la iglesia Y le hace ver que está viva Muy bien Que yo, que soy muy de pensar, ¿no? Aquí me imagino a las adolescentes en el cine Ahí todas Uff Ay Ay, qué susto Menos mal, ¿eh? Menos mal que ha llegado a tiempo Porque es que como se ponga a brillar Delante de toda esa gente Que hay en la plaza No pasa nada Si se pone a brillar no pasa nada Yo estoy allí Y veo a ese tío Ahí en la plaza Brillando Y lo primero que hago es Porque, tío, en algún sitio Tiene que estar el carnaval Del que se ha escapado esa locaza No me jodas Que es una persona brillando No una persona en llamas Una persona al sol brillando Es una persona con purpurina Punto Ya está Si yo llego a ver a alguien En plan Un vampiro Un vampiro Quito la peli, ¿eh? La quito O sea, es que eso es inverosímil En fin Dejando de lado el clímax Llegamos al desenlace Donde encontramos a Edward y a Bella Juntitos Tranquilos Jacob Dos a cero, ¿eh? Y esto que Bella le dice a Edward ¡Ay, Edward! Sigo queriendo que me transformes Y esta vez Edward le dice Si te casas conmigo Te transformo ¿Qué dice Meyer? ¿Qué mierda de final es este? Si es igual que el de la primera peli Pero con extras Total, que me da igual, ¿sabes? Que si se casan como que no se casan Que si la transforman como que si no la transforman Lo que sí que me gustaría ver Es ver como tiene una cama y cada vampiritos Y vienen los lobos y se los comen Eso, Meyer Eso es una buena historia En fin Que yo estoy viendo la saga Y la terminaré ¿Qué cojones? Así que os espero aquí en el próximo capítulo Y recordad Para ver buen cine Primero hay que tragar mucha mierda Hasta el próximo capítulo, amigos